El concepto de gentrificación que une esta charla no sirve para entender la pérdida de vitalidad en los barrios, la pérdida de vida en los barrios de mixtura, de alguna manera de vida real. Yo creo que este proceso de gentrificación se encuentra en todas las ciudades en mayor o menor medida y con características propias. Pero yo creo que lo que da sentido a la segunda frase del título de la charla de hoy, ¿pueden los gobiernos locales civilizar los poderes globales? Tiene que ver con que esta gentrificación, se llame como se llame, ha subido categoría, ha pasado de segunda a primera. Creo que esta cuestión que es desde un diálogo entre lo global, en análisis global, hecho por Saskia Sassen, y una de las respuestas locales realizadas en el Ayuntamiento de Barcelona por Ada Colau, creo que servían para encuadrar este diálogo, que yo me callo y las dejo a vosotras para que charléis. A mí lo que me pidieron un poco es hablar sobre la investigación que estoy haciendo ahora, que incluye realmente a bastantes ciudades por el mundo, lo que sucede. Y aquí la imagen es, están en Manhattan y ven torres lujosas, vacías. Y hay imágenes muy buenas, que están además circulando, digamos, de esos edificios grandes, nuevos, bien hechos, vacíos. Entonces el comentario de la gente, Manhattan es, o lo dicen con un cierto gusto, o pena, dicen, ay, esos inversores, le fue mal la cosa. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no es cierto? No, no le fue mal la cosa. Es que ahora hemos llegado a un momento donde un edificio vacío, pero de alta calidad, digamos, puede generar más renta que uno ocupado. ¿Por qué pasa? Es que están financializando las materialidades incluidas en estos edificios, ¿no es cierto? Entonces el edificio ya no existe. Una vez que entra eso en la matemática algorítmica, ya no estás hablando edificio, estás hablando un campo de materialidades. Se transforma eso en un asset, un seguro, un asset-backed security. Activos financieros, en todo el mundo es esto, ha pasado el cuadrillón de dólares. Acordémonos que el global GDP de todos los países en el mundo son 78 trillones, no son cuadrillones. Y si vos te fijás, ¿cuál es el valor de todas las monedas? O sea, las monedas autorizadas por gobiernos. Esos son unos 400 trillones. Entonces cuando hablamos de cuadrillones estamos hablando de otra cosa. The heart of the matter es la noción que edificios en ciudades pueden valorizarse de manera extraordinaria y que por ende comprar un edificio no es simplemente comprar un edificio. Es quitarle espacio, quitarle oportunidad, etcétera, etcétera, a toda una serie de otros actores en una ciudad. Ese es un punto cardinal. Ahora, eso yo me estoy fijando en las 100 ciudades del mundo. Barcelona está y está en las primeras 20. Lo chequeé otra vez. Hice mis deberes. Entonces, ese es un fenómeno muy alarmante porque realmente significa usar instrumentos urbanos, en realidad un edificio, para objetivos que no van a beneficiar a la ciudad. Que precisamente hay una de las paradojas que vivimos en nuestra ciudad, pero creo que es compartido con todas las ciudades, ¿no? Donde hay expectativa de plusvalía y de revalorización, que se llega a producir esta situación, que es que cuando se producen, o sea, hay una reivindicación de mejoras del espacio público, de que haya equipamientos, de que haya servicios, y al mismo tiempo, cuando se producen las mejoras, hay terror en los vecinos de decir, oh Dios mío, las mejoras van a comportar la subida de los precios de la vivienda y la expulsión de vecinos y vecinas, ¿no? Una paradoja que es una de las cosas que estamos viviendo ahora en nuestra ciudad, ¿no? Que cada vez que vamos a mejorar una zona, porque hay que mejorarla, porque tenemos que hacer que todos los espacios de la ciudad sean dignos para los vecinos, pero inmediatamente estamos pensando en qué mecanismos hay que poner en marcha para frenar lo que vendrá después, que será una revalorización y por lo tanto unas expectativas y por lo tanto un proceso especulativo más en la zona donde se mejora, ¿no? Gracias a la intervención pública. Yo creo que estamos hablando de una batalla, estamos hablando ahora mismo de a quién pertenecen las ciudades, ¿no? Y quién manda en las ciudades. Yo creo que cuando hablamos de gentrificación estamos hablando de eso. O puesto en positivo, estamos hablando del derecho a la ciudad, ¿no? Pero como la ciudad es conflicto y como no es sencillo hablar de hacer efectivo el derecho a la ciudad, pues finalmente, ¿por qué no es sencillo hablar del derecho a la ciudad? Pues porque efectivamente hay una pelea en curso sobre quién manda en las ciudades, a quién se deben las ciudades y efectivamente de quiénes son las ciudades, ¿no? En la ciudad hay muchas expectativas y evidentemente nos gusta que nos visiten, nos gusta que vengan inversiones, pero inversiones productivas, no especulativas, ¿no? Y eso es cada vez lo que pasa más en una ciudad como Barcelona, igual que pasa en otras ciudades globales, ¿no? ¿Eso cómo se concreta aquí? Pues que ahora mismo cada vez es más difícil vivir en Barcelona, ¿no? Y cada vez es más difícil porque en concreto suben los precios de la vivienda, concretamente del alquiler tuvimos una primera burbuja de la que todavía no nos hemos recuperado, que fue la hipotecaria, la financiera, que también estuvo en Estados Unidos y en otros puntos del globo. Aquí fue especialmente fuerte y salvaje porque hubo unas administraciones públicas que podrían haber sido reacias o cómplices y aquí fueron absolutamente cómplices de intereses especulativos que especularon como quisieron sin límites con la vivienda. Ahora mismo aquí, después de esa primera oleada, tenemos otra oleada especulativa que en este caso ahora es con los alquileres. Barcelona, a diferencia de otras ciudades en España, donde se ha impulsado mucho la cultura de la propiedad, aquí en Barcelona se ha resistido a esa cultura de la propiedad y tenemos casi un 40% de acceso a la vivienda a través del alquiler. Lo que ocurre es que, a diferencia de otros países europeos, aquí no se ha hecho vivienda pública apenas en 40 años de democracia, ¿no? Al contrario, se privatizó vivienda pública que había en la dictadura, se privatizó y se generó la cultura de la propiedad y después de ese proceso, pues igualmente en Barcelona, como decía, ha resistido un mercado del alquiler, pero un mercado privado, que se regula por leyes estatales, que no son locales sino que son de todo el país y que son unas leyes que los diferentes gobiernos y especialmente el último, el del Partido Popular, han ido desregulando, desregulando, hasta el punto que ahora tenemos una inestabilidad total, o sea que aquí al cabo de tres años te pueden echar sin causa justificada, eso por ejemplo en Alemania no pasa, sin ninguna causa te pueden desalojar, te pueden echar o te pueden multiplicar por 10 el precio de la vivienda y por lo tanto es imposible hacer un proyecto de vida en esas viviendas, ¿no? Ese es uno de los problemas más sangrantes que tenemos ahora mismo. El alcalde de Nueva York creía que iba a poder construir 100 propiedades, no me acuerdo la cantidad exacta, pero bastante escasas, y no logra, año tras año, va perdiendo ese juego, digamos. Y la razón no está clara, pero parece que por el caso de Nueva York hay una especie de deseo de capturar terreno urbano por parte de actores muy poderosos que deja fuera, digamos, todo el problema de la gente modesta, además que lo necesitamos, ¿no? Efectivamente la gente más afectada es la más pobre, la gente que está en paro, que no tiene ingresos o los tiene mínimos, pero es que ya es la gente joven, es la clase media, es todo el mundo que depende del trabajo para vivir, básicamente, tiene cada vez más difícil el acceso a la vivienda. Entonces es una batalla, ahora mismo es una batalla que se pelea día a día, calle a calle, barrio a barrio. ¿Qué más se puede hacer desde lo local? Porque las leyes básicas dependen del ámbito estatal o incluso de directivas europeas. Luego, incluso las regulaciones complementarias que podrían ser muy importantes, como la fiscalidad, por ejemplo, se ha hecho todo lo contrario. Ahora mismo hay una ley estatal también del Partido Popular que lo que ha hecho es incentivar la especulación porque pagan cero impuestos, aquellos fondos de inversión globales que vienen a comprar edificios enteros a nuestra ciudad, estos pagan cero impuestos, ¿no? La gente paga un montón de impuestos, los especuladores pagan cero impuestos, o sea, se les ayuda, se les pone… Una cosa es que haya especulación global, otra cosa es que haya un gobierno que encima les ponga autopistas y aeropuertos para que los especuladores lleguen a nuestras ciudades. Ese es el caso que tenemos aquí ahora mismo, ¿no? Es una batalla que no podemos no darla porque es la batalla. O sea, estoy convencida que nos jugamos la ciudad en el hecho de que los ciudadanos y ciudadanas puedan vivir en ella. O sea, es que directamente eso es el alma de la ciudad, ¿no? Y evidentemente en Barcelona seguramente vamos un poquito atrás, aunque ahora estos fenómenos han llegado con mucha fuerza, vamos un poquito atrás respecto a otras ciudades como Londres o como Nueva York, que tienen gran parte del centro ya muy vacío. Aquí tenemos un centro que resiste, ¿no? Que resiste pero que con mucha dificultad porque eso, son desalojos semanales. Nosotros, por ejemplo, los desalojos también dependen de una ley estatal. Entonces hemos creado una unidad de mediación, de negociación que ha conseguido parar o realojar a más de 2.000 casos, poniendo todos los recursos municipales cuando además somos los que menos presupuesto tenemos, ¿no? Hemos aumentado un montón la inversión en vivienda, hemos planificado un montón de vivienda pública que hasta ahora, pues eso, no se había hecho. Pero por mucho que aumentemos los recursos a nivel local, claro, quien más presupuesto tiene es el Estado y el Estado ha recortado un 77% el presupuesto en los últimos ocho años. O sea, es lo contrario, ¿no?, lo inverso de lo que se está haciendo a nivel local. Ellos desregulan, ellos hacen las leyes que permiten la especulación, pero luego no están a pie de calle, no tienen que dar la cara, no tienen que dar explicaciones y no gestionan todo el desastre que están generando esas leyes, ¿no? Eso lo dejan a las ciudades. Entonces, eso es evidente que no pasa solo en Barcelona, pasa en Madrid, pasa en Valencia y pasa en Londres, en París, en Berlín. Y por eso también de las estrategias que estamos intentando hacer, aparte de aumentar inversión y de buscar todas las pequeñas regulaciones que sí dependen, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que tenemos que hacer una alianza de ciudades porque cada vez más las ciudades tenemos que gestionar esa batalla, pero sin tener las competencias de regulación fundamentales y con recursos cada vez más limitados. Porque al mismo tiempo las ciudades sí tenemos una fuerza, que es que somos el lugar de principal interés, ¿no?, y donde los grandes retos globales se concentran y se resuelven o no, desde el cambio climático, la lucha contra las desigualdades, el acceso a la vivienda, o sea, pero también el tema de innovación, o sea, que los grandes temas están en las ciudades, somos actores cada vez políticamente más relevantes, pero sin embargo, ¿no?, se nos ata las manos para que no podamos hacer frente a lo que amenaza a la propia ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno nacional, hace ya 20 años, las grandes ciudades le vienen pidiendo o diciendo, mira, más y más hoy en día pasa en las ciudades que antes pasaba en otras situaciones, o sea, grandes fábricas ahí en el interior del país o algo así, y no responden, o sea, parece que aquí también hay quizás un problemita, sí o no, que es como que el Estado Nacional no ve con el mismo ojo que, digamos, el liderazgo de una ciudad, ¿no?, porque tenemos, o sea, Nueva York y todas las grandes ciudades necesitan más apoyo, pero la ley sigue siendo una ley vieja, que quizás sirvió en un pasado, ¿no es cierto?, pero entonces eso también existe aquí, en realidad me estás diciendo, ¿no? Totalmente, sí, sí, o sea, tenemos un Estado, yo no sé si no ve o no quiere ver, más bien, porque parecería que no quiere ver porque es bastante evidente la dinámica global y además es un Estado que no es simplemente que se queda pasivo, sino que las nuevas leyes que hace van a profundizar ese modelo, por lo tanto creo que sí que es consciente de lo que está haciendo, que estamos hablando de vivienda, pero que lo está haciendo también con otros bienes fundamentales, ¿no?, podríamos hablar de la energía, podríamos hablar del agua, donde ha habido también dinámicas privatizadoras, instituciones especulativas con bienes de primera necesidad y por lo tanto no es solo vivienda, sino que son otros bienes comunes, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay conciencia, lo que pasa que también hay política miope, ¿no?, que es esa aceleración de hacer el máximo beneficio a corto plazo y de responsabilizarse completamente de lo que pase en 5, 10, 20 años, porque los Estados no nos sirven o van en contra muchas veces, ¿no?, de lo que se necesita en las ciudades. Entonces ahí realmente yo creo que también hay un debate de fondo que es una crisis de la forma de gobernanza. Venimos de un siglo donde los Estados-Nación, ¿no?, antes fueron los imperios, luego fueron los Estados-Nación y efectivamente ahora todo el mundo lo dice, estamos en el siglo de las ciudades, pero una cosa es decirlo y otra cosa es que haya una gobernanza que sea coherente con afirmar que estamos en el siglo de las ciudades, porque si estamos de acuerdo que son los actores políticos fundamentales, pues evidentemente los recursos se tendrían que repartir de otra manera, porque estando absolutamente infrafinanciadas y no teniendo capacidad de regulación en aquello que nos afecta principalmente para discutir y decidir el modelo de ciudad, pues evidentemente se produce un colapso. Otra cosa que está pasando, que en realidad es una cuestión de cómo han avanzado nuestras economías, etc., es que para un sector intermediario, y generalmente es un sector intermediario, es un sector que tiene muchos, muchos empleados de alto nivel, el sector intermediario es que realmente necesita ahora ubicarse en las grandes ciudades, no las grandes empresas pueden irse a otros lugares, pero un sector intermediario que son especialistas de la ley de esto, de las buenas inversiones, que te pueden decir, sí, mira, ahora conviene invertir en Buenos Aires, conviene invertir en algún país del mundo, entonces eso es un plantel en Nueva York, ese es el grupo principal, y las finanzas son la reina del juego por ahí, pero son solamente una, un actor, entonces ese sector intermediario es muy distinto de las antiguas grandes empresas que se ubicaban en la ciudad y que además les ayudaba, permitía a la gente de tener upward mobility, o sea que si vos te portabas muy bien en la empresa, avanzabas, eso ya no existe, lo que existe es un plantel de gente brillante que reciben mucho dinero, que conocen cosas de todo el mundo, pero que cada empresa por ahí necesita solamente 25 horas de eso, 85 de eso, entonces eso también ha cambiado, porque antes tenías estas grandes empresas que estaba la clase media, la clase trabajadora, y había gente rica también, ahora no, eso es todo un plantel de gente de muy alto ingreso, inteligencias inmensas, y ellas tienen como una, yo siempre la imagen para mí es una especie de espacio operacional que se instala en nuestras ciudades y que cuesta mucho. Cuando además señalas o dejas entrever que efectivamente ese fenómeno está sucediendo y que hay esos intermediarios que llamas, que tienen unos intereses que efectivamente no son los de la mayoría ni se han decidido democráticamente, y cuando intentas visibilizar eso como institución a nosotros local, se nos acusa inmediatamente de antieconómicos, es decir, se identifican con la economía y con la prosperidad, entonces yo creo que ahí también hay como una labor de desenmascarar de qué es economía, porque hay muchos tipos de economía, y a quién beneficia ese modelo económico y ese sistema en concreto, cuando nosotros llegamos, dijimos, hay que poner orden al turismo porque está descontrolado, el turismo es bueno si responde al modelo de ciudad y si es sostenible, y ahora mismo, cuando nosotros llegamos, estaba absolutamente descontrolado. Cuando planteamos hacer una regulación, que además era una demanda vecinal, porque había en los barrios de centro descontrol absoluto y prácticamente es que no vivían vecinos ya, en las Ramblas hay 100 millones de visitas al año y viven menos de 1.000 vecinos, creo que son cifras que dan mucho la imagen de lo que estamos hablando. Entonces, una cosa es que nos guste que nos visiten y que nos guste el turismo, otra cosa es que eso se utilice para generar una industria que se apropia de la ciudad y expulsa a sus habitantes, son cosas diferentes. Y cuando dijimos que había que poner orden para hacer realmente compatible la vida en la ciudad con las visitas, se nos echaron encima ese sector intermediario de al que hablas diciendo que íbamos a paralizar la economía, que estábamos locos, que éramos antieconómicos, que íbamos a generar un montón de paro porque mucha gente se iba a quedar sin trabajo por nuestra culpa, o sea, que se identifica esa economía especulativa con ese sector de intermediación, con la economía, la prosperidad y la posibilidad de un futuro en la ciudad. Una vez entras, te encuentras que después de muchos años donde se ha cedido soberanía y se ha identificado que la buena administración pública es aquella que deja hacer, aquella que permite que las cosas pasen, algunos hablan en estos términos, pues cuando hemos llegado un grupo de gobierno que entendemos gobernar de otra manera, que es que efectivamente se responda a un interés de la mayoría y que se actúe con transparencia y que haya un liderazgo público en la ciudad, entonces no solo, por ejemplo, pues nos encontramos con la judicialización y con que haya denuncias que vayan a los juzgados, también se nos acusa de antieconómicos y se intenta generar este miedo de que vamos a paralizar la economía, incluso te encuentras también con sectores que dicen pero cómo que tú vas a regular, cómo que te has creído. El espacio urbano ha cambiado, tiene otras funciones hoy en día, además de las viejas funciones que ha tenido, ¿no es cierto? Y esas nuevas funciones vienen con mucho poder y con mucha capacidad de decir, bueno, esto es lo bueno, ¿no? O sea, en Nueva York estaba en la bancarrota, acordémonos que a fines de 1970, 1980, Tokio estaba pobre, París estaba pobre, Londres estaba pobre, Nueva York estaba oficialmente en bancarrota, o sea, porque las viejas compañías se habían ido, entonces ahí se da un periodo muy ambiguo y después viene ese nuevo tipo de economía que se instala, ¿no es cierto? Y que es un poco, yo siempre digo que estos son sectores extractivos, no son como las minerías, digamos, no extractivos en ese sentido, pero extraen y no redistribuyen. Estamos en uno de los corazones del conflicto en Barcelona que es el Raval, es el distrito de Situadbella y una cosa ahora que por ejemplo de la que se habla muchísimo es de los narcopisos, ¿no? O sea, son viviendas vacías, la mayoría propiedad de fondos de inversión y de bancos que vienen de esa oleada anterior hipotecaria, una oleada que por cierto siempre hay que recordar el Estado no ha sido pasivo, sino que ha puesto miles de millones de nuestro dinero que lo ha regalado a los bancos a cambio de nada. Sí, entonces decenas de miles de millones de euros se han regalado a los bancos y no se les ha pedido los pisos a cambio que al menos hubiera habido un rescate cogiendo los pisos y poniéndolos en alquiler social, sino que al contrario, el Estado argumenta a través de una sociedad público-privada que se llama Sareb, el Estado argumenta que después de haber puesto decenas de miles de millones de euros de nuestro dinero que da por perdidos, que no espera recuperar, dice que para poder recuperar un poco hay que dejar a las entidades que especulen con esas viviendas porque es la única manera de recuperar unas migajas, o sea que es el colmo de la perversión. Pero espera que sigo porque entonces es que lo sufrimos mucho. Aquí en el Raval, por ejemplo, tenemos decenas de pisos vacíos desde hace años que son de bancos y de fondos de inversión. Esos pisos vacíos en el centro de Barcelona hay muchos intereses económicos. Es uno de los epicentros del turismo. Entonces, entre esos muchos intereses económicos que se juegan está también el mercado de la droga. El mercado de la droga usa esos pisos, los ocupa y los utiliza para hacer tráfico de drogas. Claro, la respuesta nuestra, nosotros ponemos todos los recursos tanto del ayuntamiento como de Mossos de Escuadra, Guardia Urbana, pero todo eso es un proceso lento porque hay que ir por la vía judicial, tarda tiempo y eso genera muchos problemas de convivencia. Los vecinos tienen problemas graves porque alrededor de la droga se genera toda una situación de delincuencia que tensiona mucho la convivencia y entonces se genera mucha presión. Nosotros interpelamos a estos bancos que paradójicamente es lo que tú dices, no es lo que parece porque si realmente tuvieran interés de hacer beneficio con esa vivienda la podrían en alquiler. En el centro de Barcelona vale mucho dinero el alquiler o lo venderían que también vale mucho y hay compradores si realmente buscaran hacer beneficio estricto de esa vivienda o la alquilarían o la venderían pero pasan los años y no hacen ninguna de las dos cosas ni lo alquilan ni lo venden. ¿Por qué? Porque están haciendo negocio con esa vivienda de otra manera. Pero no solo eso, no se acaba ahí. Generan un conflicto generan un conflicto con esa situación de degradación que permite que la derecha vuelva a plantear que hay que volver a cambiar la ley estatal ¿para qué? para acelerar los desalojos porque dicen hay un problema con las ocupaciones que generan delincuencia y por lo tanto hay que desalojar más rápido. ¿Para qué? ¿Para esos pisos del Raval? No, para todos los pisos donde hay muchas familias vulnerables que están ocupando porque no tienen ninguna otra solución. Entonces, ahí se ve un círculo que no es visible sino que hay todo un relato público de donde eso se hace en nombre de los pequeños propietarios que sufren que efectivamente hay un problema de pequeños propietarios que sufren pero la legislación que se hace no es para proteger al pequeño propietario sino que es para proteger a esos grandes operadores financieros globales que acaban haciendo más beneficio con esas viviendas vacías y deterioradas en el centro de la ciudad. Entonces, para mí hay un trabajo colectivo un paso uno es entender cuáles son los derechos a reclamaciones que tiene digamos un barrio muy modesto un poco marginal o que tiene un propietario de un pequeño edificio puede ser un empresario pero modesto entonces no está claro cuáles son los derechos y cuáles son los no derechos que tenemos pero una cosa que tengo una impresión de este estudio que estoy haciendo que tenemos más derechos a hacer reclamaciones de lo que estamos usando estoy hablando de Nueva York quizás ustedes en efecto aquí en Barcelona han entrado en tejidos por así decirlo donde se creía que la ciudadanía no podía hacer reclamaciones pero han descubierto por ahí que la ley sí que permite hacer ciertos tipos de reclamaciones la ciudad es un espacio extremadamente complejo pero a mi manera de ver o sea así un poco más abstracto ahora es uno de los pocos espacios donde los sin poder pueden hacer una economía una economía local pueden hacer una historia pueden hacer una cultura y pueden al fin y al cabo pararse y decir esta también es mi ciudad la cuestión es que cuando hablas de una dinámica global tan grande evidentemente no es una batalla que se vaya a resolver con una medida ni con dos ni con tres eso es lo que hay que concienciarse para saber qué tipo de batalla estamos dando porque primero la definición del tablero tiene importancia no sólo por el diagnóstico las cifras sino para saber exactamente que efectivamente es una batalla tan grande es una batalla global por lo tanto no lo vas a ganar ni con una medida ni con dos ni con tres pero dentro de eso lo que no puedes hacer es caer en el desánimo porque evidentemente es lo que no podemos permitirnos porque si no perdemos la ciudad y la vida entonces hay que dar esa batalla y hay que darla en todos los frentes a todas horas con todas las alianzas posibles antes he dicho algunas medidas de vivienda pero no son las únicas es decir también se mencionaba el urbanismo nosotros por ejemplo dándole vueltas a esta dinámica de cómo los fondos compran fincas enteras y con algo que en principio es bueno porque rehabilitar es algo que nosotros promovemos como política y ponemos mucho dinero para rehabilitar lo que no puede hacerse es un uso perverso de la rehabilitación como hacen estos fondos especulativos que utilizan la rehabilitación para expulsar vecinos porque suben alquileres expulsan inquilinos entonces ahí nosotros fuimos a ver que tenemos una regulación que sí que es de ciudad que porque nosotros tenemos que autorizar las obras de rehabilitación entonces por ahí hemos visto la oportunidad de poner condiciones a que aquellos que quieran tener un permiso para rehabilitar tienen que tener antes un informe del ayuntamiento de vivienda que garantice que se van a mantener esos inquilinos y que se van a respetar esos derechos bueno es una pequeña batalla de una gran guerra es una pequeña batalla pero es un frente más donde dar un mensaje también muy claro de todo aquello que podamos hacer lo vamos a hacer y por lo tanto no lo vais a tener fácil la situación más extrema y más visible la tenemos en vivienda pero está en el comercio también en qué tipo de comercio hay en nuestros barrios comercio para la vida comercio para la economía real comercio para redistribuir las riquezas que se generan en la ciudad o comercio para especular o locales comerciales vacíos que son activos también financieros iguales que los pisos y acaban de narcopisos y generando otro tipo de economía que atenta contra la ciudad entonces hay por ejemplo también nosotros no controlamos la ley estatal pero tenemos pequeñas herramientas que vamos utilizando por ejemplo tanto en Nou Barris como en Ciudad Bella hemos comprado algunos locales vacíos y lo hemos convertido en locales de protección oficial para impulsar el comercio que creemos que necesita el barrio conjuntamente con los vecinos o por ejemplo hemos aumentado mucho las ayudas financieras a la economía social y solidaria a las cooperativas porque eso es una economía que como venas que dan sangre a todos nuestros barrios y alimentan la economía de las personas y de la vida que es la que necesitamos entonces el ayuntamiento puede acompañar y potenciar esa economía social solidaria y las cooperativas en vivienda también no solo estamos impulsando la vivienda de alquiler sino que cedemos solar público para cooperativas porque no es solo garantizar el acceso a la vivienda sino formas de tenencia alternativas a las especulativas que generan comunidad que generan vecindad que generan otro tipo de relaciones en los barrios que acaban generando pertenencia y por lo tanto defensa de los barrios gracias a otras formas de tenencia tenemos que poner imaginación porque efectivamente cambian las situaciones cambian los actores y para visibilizar lo que está ocurriendo todos cada uno desde su lugar académicos cultura vecinos movimientos ayuntamiento todos precisamente porque nos jugamos la ciudad que es el espacio y el proyecto común y el lugar para la vida y por lo tanto nuestra condición de existencia y nuestro aire que respiramos pues todos vamos a tener que poner la imaginación salir de nuestros lugares de confort salir de lo que hemos hecho siempre y pensar formas nuevas el trabajo que yo estoy haciendo ahora en Nueva York es relocalizar partes o sea son siempre partes de la economía que se pueden relocalizar así que mi pregunta creo que por ahí ya la mencioné mi pregunta retórica es necesito una multinacional para tener una taza de café en el barrio no necesito una multinacional o lo que fuere una franquicia para tener una computadora sí porque si no tengo que ir a la fábrica hay pedazos de la economía que son locales pero que hoy en día están en manos de actores supranacionales no solo tenemos que ir dando batalla a batalla poner la imaginación y sobre todo también reforzar todas aquellas experiencias que alimenten que cuiden que mimen la dimensión colectiva de las diferentes batallas porque también hay una tendencia que no es arbitraria ni casual que es que desde las situaciones de poder que están algunas visibles y otras menos visibles se tiende a querer siempre separar las cosas los conflictos individualizar los conflictos entonces ahí tenemos una tarea desde dentro y fuera de la administración de visibilizar esa línea común que hay entre esos diferentes conflictos para que efectivamente se vea que de lo que estamos hablando finalmente es de democracia versus oligopolio y poderes financieros entonces bueno no será fácil pero será apasionante y valdrá mucho la pena Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir y que siga la discusión y la propuesta y el ímpetu muchas gracias ¡Gracias!